Queridos amigos, durante este mes, en toda nuestra gama de coches térmicos, de combustión, diésel o gasolina, si nos entregas como parte de pago un coche usado, te hacemos un descuento importante aparte de valorar ese coche usado. Si financias con nosotros a través del sistema de financiación Alternative, te hacemos un descuento adicional. Y aparte, pues vamos a hacerte el mejor descuento, el descuento de marzo. Por ejemplo, en este clase A, 180 Progressive, dando una entrada de 5.500 euros y entregándonos como parte de pago un coche usado, te quedarían cuotas de 251 euros al mes. También en GLB tenemos las mismas condiciones que he comentado en el resto de coches de combustión, pero aparte la tercera fila de asientos, porque este coche puede llevar hasta 7 plazas, sería gratuita. Y si no lo lleva, el importe de esas 7 plazas, pues sería abonado. Y para autónomos y empresas, si deciden hacer renting con nosotros, pues el descuento puede llegar hasta un 20%. En todos nuestros EQ y EQ Power, eléctricos o híbridos enchufables, tenemos todas las condiciones que hemos comentado antes para los térmicos y aparte, también regalamos el cargador rápido con la instalación en casa totalmente gratuita, hecha por Iberdrola, lo que es el paquete y la instalación, ellos se ocupan de hablar con tu comunidad de vecinos y de hacerlo todo. Y también tenemos, demos, kilómetro cero, coches de gerencia, coches de finales del año 2019 o del 2020, incluso con más años, por ejemplo, como este clase C o tenemos clase A, a un precio fantástico, los cuales también se puede hacer el sistema de financiación alternativa, también cogemos como parte de pago si nos tienes o quieres entregarnos un coche usado con más tiempo. En fin, como ves, tenemos una gama muy amplia y unas campañas muy especiales durante este mes. Ven a visitarnos, búscanos en Facebook, en nuestra web o llámanos por teléfono. Nos encantaría verte. Número en Facebook, en nuestra web o llámanos por teléfono. ¡Más imposible! Número en Facebook, en nuestra web o llámanos por teléfono. Vuelo en Facebook, en nuestra web o llámanos por teléfono. Gracias por ver el video.